Esta vida no es un juego, muchos quieren ser mejor en esto Pero no saben lo que cuesta, de tanto que intentan pierden su cabeza Esta vida no es un juego, muchos quieren ser mejor en esto Pero no saben lo que cuesta, de tanto que intentan pierden su cabeza Activo mi sistema cuando una base suena, ya no me comparto, traigo rimas en mis penas Muevo la cabeza y marco mi libreta, es una adicción que forjo donde sea Y ya no me paran aunque salgan con su labia, tiren cuando quiera, el karma se amenaza Sigo en el mapa, creando buenas rayas, marcando el terreno con estilo y agallas Ganándome el respeto con pulso cada batalla, nada más batalla porque pocos dan la cara Rapero orgulloso de nacer en Tijona donde nada es gratis Aquí solo te levantas, voy sonando en bocinas de pocos que no fallan Perdiste el juego, homi tú no eres nada Pocos pero locos con la rima encarnada 24-7 con estilo y que tranza Esta vida no es un juego, muchos quieren ser mejor en esto Pero no saben lo que cuesta, de tanto que intentan pierden su cabeza Esta vida no es un juego, muchos quieren ser mejor en esto Pero no saben lo que cuesta, de tanto que intentan pierden su cabeza Hay varias cosas que me dan pa' abajo Y una de esas cosas que no valoren mi trabajo Al carajo me relajo y solo pienso No me voy a agüitar por comentarios pendejos Han caído como patos al suelo Se le nota su jeta que les da miedo El consejo es no meterse al terreno Si se mete atento que esto va en serio Sus sonrisas no me las trago A mi me juzgan por ser un vago Pero no saben y no tienen idea lo que me ha costado mantenerme en la pelea Decepción, trae decepción, errores que me ayudaron a ser mejor Nunca me importó lo difícil que sería siempre y cuando me brinde alegría Esta vida no es un juego, muchos quieren ser mejor en esto Pero no saben lo que cuesta, de tanto que intentan pierden su cabeza Esta vida no es un juego, muchos quieren ser mejor en esto Pero no saben lo que cuesta, de tanto que intentan pierden su cabeza